¿Qué pasa manes? Yo soy elopi23, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, empieza el Mundial y entramos contra Portugal, partidazo, vale, hay que tener claro que fue un partidazo, pero me permitís el lujo, esta camiseta me la pillé, de acuerdo, yo era de portero, no sé si era primero, la segunda de portero de la selección española, y observasteis el dorsal, no, número uno, Iker Casillas. Hoy de Gea como que se quedó en el calentamiento y no salió el campo, vale, porque madre mía, madre mía, madre mía, vamos a empezar con los blogs postpartido, vamos a analizar los partidos de España hasta donde lleguemos, como hago con el Sporting, pues con la selección española, y hoy pues tenemos ya salsa de la buena, tenemos salsa increíble, porque realmente Cristiano Ronaldo hat-trick, Diego Costa doblete, bueno, uno llegaba súper criticado por jugar de titular, bueno, Cristiano Ronaldo reivindicándose que está como una auténtica bestia, vamos a analizarlo, porque bueno, también hay que ver que, bueno, un gol de penalti, un gol de cantada y un gol, bueno, golazo de falta, así que nada, si os molan estos blogs, si vais a pillar sitio y acompañarme durante el mundial aquí, ya sabéis que podéis dejarme una buena suscripción, un buen like también, subimos todas las simulaciones diarias en FIFA 18 de todos los partidos, de hecho hoy creo que los acertamos todos, victoria de Uruguay, victoria de Irán y empate de España, o sea que acertamos completamente todos los resultados, una cosa loca, sí que los goleadores y eso ya no, pero bueno, los resultados están acertados, y nada, vamos a empezar pues por el principio, el penalti de Nacho, para mí no hay penalti, para mí peca de primo Nacho, vale, porque deja el pie y Cristiano, que ya es muy cuco, ve que se tiene ahí la oportunidad de dejarse tropezar y se deja tropezar, penalti, gol, bueno, tiene lo que hay, o sea, no hay más, en el momento que te pita penalti, lo difícil, ya que lo falle Cristiano Ronaldo, que todos sabemos que ya es especialista, de ahí lo de penaldo, no sé si os sonará de haberlo escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, empezaba adelantados a Portugal, 1-0, luego coge Diego Costa y hace magia, o sea, hace un poema ahí a la defensa de Portugal, así que al principio puede venir como de falta de Pepe, ¿no? Porque pongo un poco el brazo aquí en el cuello y tal, pero bueno, luego Pepe se encargó de ajustar cuentas y clavó los tacos en el talón que lo dejó guay, así que bueno, hizo un golazo, después hizo un golazo, Diego Costa, o sea, aguantó, regateó, pum, 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 y colocó ahí golazo, Luego tuvo una disco que si entra esa, hermano, pues, vamos, hostia, si entra esa, que vino el palo y votó justo en la línea, una reventada guapísima, pero no entró, no entró, tuvimos esa mala suerte Vuelve a adelantarse al filo del descanso Portugal con un tiro bastante bazofia de Cristiano Ronaldo desde fuera del área, lo único que hizo fue ir a puerta y dejé, hizo el crack, voy a hacer así, me marcó un Karius, ya que voy peinado como él, voy a marcarme un Karius Y la dejó entrar, vale, 2-1, íbamos al descanso, empezaba la segunda parte, pum, jugadón, a balón parado, te intriga Busquets, que la puso y dijo, Diego Costa, ¿cómo llega aquí? Y yo, clon, el gitano del gol, para adentro, Navajero, te acuchillo, pum, 2-2, brutal, y después cogió y Nacho, que la verdad, bueno, analizaremos después, ¿no? Pero la verdad que fue bastante hateado, clavó un golazo de golea de la hostia, si ese golazo lo marca Cristiano Ronaldo, lo marca Messi, lo marca Lewandowski o quien sea O sea, nos lo mamamos a la muerte, golazo increíble de Nacho, o sea, mis días, brutal, brutalísimo el gol de Nacho Yo creo que de los mejores goles que veremos en el Mundial, como la empala de golea, o sea, un golazo de la hostia Pero, después al final, una falta que regalamos al borde del área, dijo Cristiano, no marco ninguna en todo el año No meto una entre los tres palos en todo el año, voy a ver si consigo que vaya a puerta Y cogió y hizo el, bim, va, venga, por encima la barrera, y parte esto, dejea, hizo de esta, hizo dejea, crack, ahí te va Pum, para adentro, bueno, tampoco creo que pudiese hacer mucho más, pero en cualquier caso, golazo Y una pena porque, previamente a eso, estábamos haciendo un rondo, ¿vale? Clásico un rondo de que va uno al medio, ¿eh? Y tiene que correr detrás de los demás a quitarles la pelota, y los toques van pasando, o sea, un toque, a dos, o lo que sea Pues estamos haciendo eso, pero con 11 portugueses, bueno, con 10, que el portero no sale del área 10 portugueses corriendo detrás del balón, y España, Kling, Klon, Thiago, Isco, yo qué sé, Busquets, pim, pam, pim, pam, Silva, Diego Costa Luego llegó Aspas, luego tal, o sea, increíble, o sea, un tiki-taka, pero es que es escandaloso No sé cuántos toques dieron, brutal, luego también tuvimos ocasiones de llegar hasta el área, pero no rematar, no rematar, no rematar Y al final, empate a tres, es que, ojo, yo creo que no hay mal resultado, ¿vale? No hay mal resultado, fase de grupos, primer partido, tenemos que lograr hacer fácil Ganar a Irán y ganar a Marruecos, ya está, ya lo tienes Lo importante era no perder con Portugal, que no te pudiese meter ahí esa distancia Ahora no puedes perder con Irán, porque si no Irán ya se pondría con seis puntos, que ganó, y el próximo rival de España, ¿no? Y ahora, sobre todo, el tema que más salseó antes del partido y tal, fue la decisión de poner de lateral derecho a Nacho, ¿vale? Yo fui el primero que dije, vamos a ver, ¿qué cojones has ponido a Nacho? Si tienes ahí al chavalín de la Real, que hay lateral O incluso a Azpilicueta, que tiene más experiencia de lateral que él Bueno, pues puso Nacho, tuvo así, así, con sí, con sa Arriba no aportaba mucho en cuanto a toques, centros y demás Metió un golazo brutal, ojo, ¿eh? Que eso no se puede quitar Pero sí que, joder, yo no sé, ¿eh? Tampoco yo... Tampoco llegue que fuese a tener que parar ahí al mejor Cristiano Ronaldo En cuanto a tener que poner un super defensa rocoso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que tampoco sale muy mal la cosa Porque ya te digo, marcó un golazo Sí que llegue, en verdad, que hizo un penalti Que ese penalti puede hacer un Q cualquiera Porque, joder, cuando te cae a Ronaldo Lleva bastante difícil quitar ahí la pelota Y que sea realista, entonces Bueno, la cuestión Empate a treses, chicos Yo qué queréis que os diga No veo un mal inicio de Mundial con este empate a treses La verdad que me parece un muy buen inicio de Mundial Sobre todo con todo el salseo que tuvimos Cambio Lopetegui a Hierro Me alegro por Hierro Por esa sensación de Joder, no mame el primer partido Y por lo menos aguanto el tirón Que, joder, estás jugando contra la actual campeona de Europa O sea, no estás jugando contra Barbados Ni contra Malta, ni contra Andorra Ni contra, yo qué sé, Gibraltar, ¿sabes? O sea, estás jugando contra la actual campeona de Europa Y, bueno, pues yo creo que está bastante bien el resultado Ahora hay que ver cómo... Cómo llegamos al próximo partido Qué pasa Si se recupera Carvajal y vuelve a ser titular Si prueba Cosines Importante intentar, ya te digo No vas a llegar matemáticamente clasificado Porque en el caso de ganar a Irán Te pondrías tú con cuatro puntos Ellos seguirían con tres Y en función del resultado de Portugal y Marruecos Que lo lógico sería que ganase Portugal Daríais 4-4-3 Tendréis que jugar contra Marruecos Ojito Ojito porque, bueno, uno de ellos dos Sí que es verdad que no podría Si gana Portugal tú estás por delante y todo lo que tú quieras Pero, ojito, no nos confiemos Vamos a ganar lo nuestro Esperar resultados Y luego echar un poco ya la libreta y matemáticas Y nada, tampoco quiero enrollarme mucho más Espero que os haya molado Y os digo, camisetina de España de Iker Casillas La otra que tengo de España Que ya la enseñé el otro día Pero bueno, por si la queréis ver otra vez La de jugador Esta va en honor a tu tío El brujo Kiri El brujo hermano Ahí, honor ahí al brujo siempre Así que nada, os lo he dicho chicos Si os molestan estos vídeos Un buen like, suscribiros Activa la campanita Y vamos con todo el cerceo delante y delante Chao